Durante este periodo de vacaciones y fin de año, muchos buscan actividades para entretenerse, educarse y divertirse. Algunas personas optan por la playa, la montaña o simplemente un descanso en casa. Es por eso que el sistema de bibliotecas le propone llevarse un libro de vacaciones, para que lo acompañe durante su periodo de descanso. Nos dimos cuenta de que mucha gente lee, sin embargo sí estamos interesados en que la gente lleve ese material. De que lo aproveche y las vacaciones son una excelente oportunidad para hacerlo. El sistema de bibliotecas no solamente quiere que los estudiantes lean los temas académicos, sino que se interesen por la amplia colección de literatura que posee la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Y muchos creen que la biblioteca solamente está abocada a la academia y no. Nosotros tenemos una gran cantidad de literatura que sería buena poner al servicio de la comunidad universitaria para que lean más. Creeríamos que por estar en la universidad los estudiantes leen y no necesariamente es así. Esta iniciativa tuvo mucha acogida entre los estudiantes y funcionarios durante el periodo de receso de medio año, por lo que se volvió a implementar para las vacaciones de fin de año. Me parece una idea genial porque yo suelo venir a leer a esta biblioteca y yo no contaba con que tuviera un libro para las vacaciones. Me parece demasiado genial porque la verdad uno muchas veces en vacaciones necesita más que todo como algo que hacer. Entonces leyendo, sí, pues mucho mejor. Si usted es estudiante o funcionario de la Universidad de Costa Rica, puede acercarse a la Biblioteca Carlos Monge o ingresar al Facebook del SIPDI, donde puede encontrar recomendaciones de lectura para este periodo de vacaciones. Y lo más importante, lo puede solicitar por el tiempo que usted lo necesite.